El anfiteatro es el monumento antiguo más famoso de Sutri. Completamente excavado en la toba, carece de una estructura arquitectónica externa que ayuda a identificar su presencia más allá de la roca en la vía acacia. Sin embargo, su parte superior estaba originalmente coronada por un círculo de columnas y hornacinas, de las que quedan pocos restos. Una vez pasada la entrada, nos encontramos a nivel de la arena, sin subterráneos y de planta elíptica de 49 por 40 metros. Alrededor de la arena corre el podio, en el que se abren cinco puertas por cada lado. La cavia está dividida en tres filas de graderías, donde se podían asentar hasta 9.000 personas y a las que se llegaba gracias a un sistema de escaleras y pasillos todavía viables. Su construcción data de la época romana, entre finales del siglo I a.C. y el siglo I d.C., en el momento de mayor esplendor de la antigua ciudad de Sutri. Después de la caída del imperio romano, el anfiteatro dejó de funcionar, fue abandonado. La cavia se llenó de tierra y escombros, y así el monumento fue totalmente olvidado. Solo a principios del siglo XIX, los entonces propietarios del terreno donde se encuentra, que utilizaban esta área para fines agrícolas, se dieron cuenta de su existencia. Se llevaron a cabo las primeras excavaciones, se llevaron al descubrimiento total de la estructura solo un siglo más tarde.